Una ciudad con mucho color, gente trabajadora y maravillosos paisajes te espera a 134 kilómetros al occidente de Managua. Sinandega está ubicada sobre una superficie enteramente plana, cruzada por el río Acome y rodeada de volcanes, en sus cercanías el majestuoso San Cristóbal. La temperatura varía de 30 a 42 grados centígrados, superada solamente por el acogedor calor humano del chinandegano, orgulloso de sus tradiciones culturales y gastronómicas. Chinandega progresa de la mano con los proyectos para todas y todos que impulsa el gobierno sandinista, por eso aquí se vive bien y se vive bonito.